Hola, bienvenidos al Enjambre, un espacio de fuerza común. Hoy les quiero hablar de la crisis del sistema de salud en Colombia, que no está originada por la reforma que el gobierno del cambio pretende hacerle al sistema de salud en Colombia y que fue trancada en el Congreso de la República. Lo que se pretende desde este gobierno es que los dineros de la salud que en este momento rondan más de los 90 billones, sí, billones de pesos anuales, lleguen directamente a las instituciones que prestan los servicios de salud en el país y que no solo lleguen a las instituciones que prestan los servicios de salud en el país, sino que permitan construir capacidades en las regiones en donde nunca han existido ni siquiera las capacidades de atención primaria que gozamos en ciudades capitales como Bogotá o Medellín. Esa reforma también pretendía rescatar el sistema de la crisis que vive ahora, porque lo que ustedes han estado viendo desde el año pasado son a grandes EPS, entidades promotoras de salud, no EPS, instituciones prestadoras del servicio de salud, alegando que no les alcanza la plata, que no les alcanza la plata a pesar de que la misma Contraloría nos ha dicho más de una vez que estas EPS tienen perdidas por lo menos 10 billones de pesos de lo que los técnicos llaman, valga la redundancia, reservas técnicas. 10 billones de pesos que estas EPS no saben dónde están y que deberían estar precisamente cuadrando las cuentas de estas instituciones y llegando a estos hospitales y llegando a todas las personas que necesitan el derecho a la salud en Colombia. Estas EPS que hoy dicen que se deben retirar del sistema se retiran porque saben que están frente a un gobierno que no les va a dar más dinero si no van a ser capaces de decirnos cómo se lo están gastando y en dónde se lo están gastando. Y cuando anuncian que se retiran no están simple y llanamente dándonos un portazo, sino que tienen que cumplir con todos los procedimientos legales a través de la superintendencia para que ese retiro se haga efectivo. Hoy la superintendencia está cumpliendo el deber que no han cumplido en anteriores gobiernos y es cuidar nuestra salud y cuidar nuestra salud de esas instituciones que se han lucrado con el dinero que debería ir a sanarnos. Gracias por unirte al enjambre y recuerda, ninguna decisión sobre la gente sin la gente. No olvides compartir este capítulo y sigamos construyendo democracia en movimiento. Este es un espacio producido y dirigido por Alejandra y Shamil Tahi.